Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué sería la uno? La parte, dijéramos, dogmática, que es donde se establecen los derechos fundamentales, los principios que rigen esa constitución, ¿verdad? Y después viene la parte orgánica, que es la parte donde se desarrolla todo el aparataje del Estado, cómo funcionan las facultades y atribuciones de cada uno órgano de Estado. y finalmente tienen lo que es la parte de las reformas derogatorias y las maneras de interpretarse. Entonces creo que ya llegó el momento, yo sí estoy consciente, que las condiciones sociales, económicas y políticas del constituyente del 83 se agotaron. Es necesario poner sobre la mesa, sobre la amplia discusión, qué temas debe llevar para discutirse y sobre todo para ponerlos, qué es lo que va a regir una nueva sociedad, si la constitución es la base fundamental. Y miren, fíjense que es bien curioso porque el doctor Arturo Méndez Azahar fue diputado constituyente y él mismo dice que es momento de destruir, bueno, lo que él, lo que, vamos a escucharlo para que vea usted, porque yo creo que es importante lo que alguien que ayudó a construir esa constitución del 83, cuyo arquitecto es el mayor Roberto de Aguizón, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos alrededor de todo eso, dice, y por supuesto alguien que estuvo ahí dice, no, es que esto es momento de darle, darle Juan, escuchemos por favor. El pueblo hablado. Ya no quiere partidos políticos. Ya no quiere partidos políticos. Hay que destruirlos. Ahorita, yo digo de que, pues ya vamos al mes de marzo, hemos tenido una fiesta electoral muy, muy buena, con sus altibajos, pero que es característica de todas las cosas que en la naturaleza, en la vida no son perfectas, pero Natán, este, fue un proceso electoral cansado ese mes de estar soportando a esta gente que se inventaba que las papeletas planchadas, que habían papeletas en los cuarteles, cuando todo, 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 todo fue mentira, entonces pues tenemos derecho a descansar un poquito, por eso bajó un poquito la votación también municipal, entonces, reflexionar en Semana Santa y agarrar con fuerza precisamente a partir de abril, porque hay que destruir el sistema de los partidos políticos, hay que destruir la deuda política, hay que reformar la constitución desde el artículo 85, donde nosotros de buena fe creímos que eso era la alternativa para el ejercicio del poder a través de los partidos políticos, pero nos dimos cuenta que son estructuras muy frágiles frente al crimen organizado, y no solo del narcotráfico, sino que también fueron penetrados, y entonces esas estructuras ya no son rescatables, y lo malo hay que desecharlo. Hay que destruir el sistema político. Hay que destruir el sistema de partidos políticos. Y crear, bueno, tenemos una nueva clase gobernante joven. Y dice usted que hay que reformar los artículos de la constitución desde el 85. Desde el 85 y todo lo que va pasando. El 85 es el que señala de que el único instrumento para el ejercicio del poder político son los partidos políticos, porque esa expresión, para contar un poquito de historia, quedó de esa manera, porque, Natán, simple y sencillamente no quisimos que los escuadrones de la muerte ni los guerrilleros a través de las armas pudieran tener acceso al ejercicio del poder político. Y entonces... Hoy eso ya no existe. Ya no hay guerrilleros, ya no hay escuadrones de la muerte, ya no hay pandilleros, ya no hay nadie que tenga la capacidad de imponerse violentamente por la fuerza, sino que la única fuerza es el voto popular, directo y igualitario, que ya hoy el pueblo salvadoreño tiene capacidad para ejercer. Mire qué fuerte, doctor. Hay que destruir el sistema de partidos políticos. Hay que destruir la deuda política. Hay que destruir el sistema de partidos políticos porque son frágiles, porque ya nos dimos cuenta que son, desde el 83 para acá, son frágiles al crimen organizado y particularmente al narcotráfico. ¿Qué dice el artículo 85 de la Constitución? Dice que el gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecida en esta Constitución. Pero es lo que quiere la gente. O al menos hacia eso nos ha llevado el pueblo salvadoreño. Vea usted en ese gran huevote de avestruz en el que estamos ahorita. El doctor es fuerte en el planteamiento. Uno dice que hay que reformar desde el artículo 85. Pero es que ese artículo fue reformado a pesar, y fue reformado a través de una resolución judicial, cuando se permitieron las candidaturas no partidarias. Porque en mi criterio desde ahí se empieza a trastocar la Constitución. Porque a mí se me enseñó de que uno interpreta una norma cuando la considera oscura, cuando la considera que no representa la claridad para su aplicación. Pero cuando te dice el 85, que el único instrumento, único o solo, son los partidos políticos, pues hombre, no había forma. Yo creo que esa hegemonía, esa titularidad que se le dio a los partidos políticos para accesar al poder, es más, ningún candidato a la presidencia puede postularse si no está inscrito en un partido político. No hay candidaturas para presidentes si no está inscrito en un partido político. ¿Cuál era la visión en ese momento? Por supuesto que los partidos políticos han sido de todo lo que ha planteado el doctor. Yo me he puesto a reflexionar si es en realidad el partido político o eran las cúpulas partidarias. Porque los partidos políticos per se... La personería jurídica... Es decir, como tal no... Quienes conforman a estas instituciones son personas. Son personas. Esto creo que yo, que fue la hegemonía tradicional, el gobierno de las cúpulas de los partidos donde se imponían las decisiones, más que dijéramos el partido propiamente dicho, como persona. Creo que va a ser una discusión muy a profundidad. Tendría que crearse. Es más, cuando se crearon las candidaturas no partidarias, el Frente y ARENA, trataron de bloquear de toda manera de no desarrollar esa alternativa. Por lo que dice el artículo 85. 85. Y no, y de hecho le pusieron requisitos iguales a las candidaturas no partidarias para poder participar. Fue tan grande el error que ahora en estas elecciones donde la gente no tenía opción partidaria, pudo haberse ido muchas personas por las vías de las candidaturas no partidarias. Entonces comparto con el doctor que el hartazgo político que tiene la población hacia todos los partidos políticos, hacia todos los partidos políticos, es grande. El maestro, dijéramos, Dagoberto diría en su calor, creo que las vísceras del sistema político están expuestas. Están expuestas. O en el alambrado. O en el alambrado. Ahí las dejaron cuando iban pasando. Creo que, de llamar a la reflexión, si no son los partidos políticos la forma de accesar al poder, debe de buscarse una alternativa, un instrumento, un vehículo que le permita ese ejercicio. Bueno, otras sociedades como los Estados Unidos permiten que no solo a través de los partidos políticos se pueda acceder a los cargos de elección. De hecho, presidentes de la república se pueden declarar por medio de candidaturas independientes. Sí, exactamente. Eso es lo que se trató. Ahí vas a ver la ley. Y el tema es los requisitos que se le exigen para poder inscribirse como candidatos independientes. Vaya, pero fíjese que, bueno, el niño llorón, dicen, y la empleada que lo nalguea, el tema aquí es que lo que han demostrado los que dirigían lo que usted denomina como cúpula de los partidos políticos es que son corruptos y que corrompieron todo el sistema. Por eso es que es interesante lo que usted dice, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables de haber llevado al hartazgo al pueblo salvadoreño y allá no creer en los partidos políticos? Los que dirigen los partidos políticos o las marcas de los partidos políticos. Porque hay un caso bien particular ahí, fíjese. Arena. El señor, este Sáhade, que es presidente, allá anda por todos lados diciendo que son nuevos. Pero nadie les cree. Y están peleándose ahí en una lucha intestina, ¿para qué? Para hacerle ver que es responsabilidad de él el desastre de elección que tuvieron porque no entraron los favoritos del presidente del partido y él potenció a otros que si eran sus favoritos e incluso están ligados sentimentalmente con él. Bueno, normalmente se da que cuando hay un fracaso electoral, las autoridades, lo primero que se hace, se ponen a disposición. ¿Por qué falló tu estrategia? Natural. Esto, eso, lo ha sido una costumbre, ¿verdad? Propia de cada dirigente político. Aunque tu mandato llegue hasta allá. Llegué hasta allá. Es decir, esa ha sido como la forma más transparente para poner a disposición y que se evalúe por parte de los organismos internos y la gestión. Pero más que personas, yo sí sigo sosteniendo que hay una gran responsabilidad de las cúpulas, de los dirigentes que tuvieron en su momento esas decisiones trascendentales. Por ejemplo, yo siempre sostuve desde cuando acá las banderas sociales son propiedades exclusivas de las izquierdas. ¿Por qué no las derechas en aquel momento podían abanderar esos temas? Creo que llegó el momento de que poner sobre la mesa, continuamos bajo el régimen partidario que establece la Constitución, ese privilegio que le da, o efectivamente interpretamos que ya el mensaje de la población dice, busquemos otro mecanismo, otro instrumento para el ejercicio del poder dentro del Estado. Sí. Bueno, actualmente, si nos vamos, como decíamos, a partir del artículo 85 de la Constitución, estamos, como dicen... Quizás de un poquito más atrás. Yo diría si en ese planteamiento desde el título tercero... Desde el Estado, su forma de gobierno y sistema político. Exactamente, porque... Todo ese bloque. ...donde tenés que analizar la columna vertebral de lo que es el Estado. Mire, todo ese bloque del Estado, su forma de gobierno y sistema político habla de una cosa, si usted se ha podido dar cuenta, del pueblo, del pueblo el soberano y todo, pero lo que menos se ha respetado es precisamente la voluntad del pueblo. A ver, lo que pasa es que hay los elementos del Estado, es el territorio, la población y la soberanía. Y fíjense que no hay que confundir el vocablo población con pueblo, que son dos conceptos diferentes. En realidad, la soberanía reside en el pueblo. Es decir, es el que define su organismo que considere... Pero fíjese, por lo menos en el 85 hay por lo menos tres ocasiones en las que se menciona esto. El sistema, en el 85, es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Fíjese, y de ahí vuelve de nuevo a hablar de, en el 86, el poder público emana del pueblo. Ese último artículo que usted acaba de leer consagró lo que los abogados conocemos como el principio de legalidad, que por cierto, en la reforma que plantea el doctor Félix Uribe lo desaparece. Ese sí no lo comparto dentro de esto. Y no lo comparto por una razón, que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. En la parte final del 86. En la parte final del 86, que no mucho les gusta leerlo. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Es decir, todos los funcionarios actuales, todos, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial, tienen esa limitante, a diferencia de los particulares. Que nosotros los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. En el caso de los funcionarios es al revés. Los funcionarios solo pueden actuar si la ley expresamente lo faculta para tal hecho. En ese sentido, creo que ese es el amarre, porque no podemos estar sujetos también a porque hoy se levantó el funcionario con determinada presunción y vamos a hacer lo que a mí se me interesa. El funcionario es delegado del pueblo y, por lo tanto, al ser delegado, su mandato viene limitado por la misma normativa. Entonces, creo, siento que toda esta parte, toda esa columna vertebral del Estado y su forma de gobierno, creo que va a ser analizada. Muchos dicen que no va a haber reforma constitucional. Yo sí creo que va a haber, por lo menos, un anteproyecto de reforma. Yo creo que sí también. Pero aquí hay una cosa en la que quiero adentrarme a analizar con usted. Vaya, creo que lo primero que se va a hacer antes de que termine esta legislatura, y seguro que ya eso ya está en el horno, ya se está cocinando, ¿verdad? Es el tema del Tribunal Supremo Electoral, porque veo, inclusive, hasta los magistrados del Tribunal Supremo Electoral interesados en que esto cambie, porque creen y consideran que todos los inconvenientes, todas las situaciones que se registraron el 4 de febrero son resultado de eso, de que las cúpulas políticas partidarias tienen cooptado el sistema de elección popular. Entonces, mañana, por cierto, los invito, está con nosotros el magistrado Guillermo Wellman. Pero aquí voy a un tema que me lo planteaba el diputado Cristian Guevara el día de ayer, que es una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que después de una elección no se pueden aprobar reformas constitucionales. Entonces, como que dejaron esa llave, los cuatro magníficos que les llamaban, que les mientan, ¿para qué? Es decir, terminando una elección, ya estos que van a salir no puedan tomar decisiones respecto a reformar la Constitución, porque ya no tendrían legitimidad ni legalidad, sino que tendrían que esperar que tomen posesión los siguientes si quieren empujar, para esperar que la siguiente lo reforme. Yo creo que eso no va a pasar, no va a pasar por una sencilla razón. El poder es para ejercerlo, para ejecutarlo, y poder suficiente tiene nuevas ideas. Analicemos, por favor, ese escenario. Es cierto, pero hay límites del poder. El poder no es absoluto. El poder tiene límites. Y yo te puse el artículo 86. Ahora, lo que tú estás planteando es el meollo. Esa resolución que estableció esa sala determinaba que para poder reformar la Constitución tenía el pueblo que estar sabedor que cuando iba a votar tenía que empoderar a los diputados que modificaran la Constitución. Era como una especie de una llave que se quisiera. Pero eso es una línea jurisprudencial. ¿Qué se puede cambiar? Exactamente. Se lo está hecho en ese tema. No está escrito en piedra. Bueno, aunque ahí están las cláusulas Petra, que vamos a hablar de ellas también. Dos, creo yo que en ese caso específico que usted no tendría sentido el hecho de haber dado más de dos años un trabajo de un proyecto de reforma, ver el timing en el cual se está. ¿Tendrá sentido o esperarse tres años más para presentar la reforma y después que otra venga y lo ratifique? Esos candados son duros. Más creo que hay estados donde se necesitan tres hasta cuatro asambleas para poder trastocar el tema de la Constitución. Bueno, aquí siento que llegó el momento de empezar a hablar ya del tema y en el que vos te referís específicamente al Tribunal Supremo Electoral, tal y como están las cosas al día de hoy, el presidente del Tribunal Supremo Electoral lo define el partido que ganó la elección presidencial. El segundo lo define el que termina en segundo y el tercero el que termina en tercero. Es decir, el mismo régimen partidario que se está cuestionando es el que está determinando quién es. Y no importa cuántos votos tenga del primero o del segundo. O cinco. Quedó en segundo lugar y el voto del presidente es tan igualitario como el voto del magistrado. Entonces, esa elección que se les concedió a los, sigue garantizando, dijéramos, que es la forma más idónea para poder administrar justicia electoral. O llegó el momento de decir, bueno, señores, separemos las dos funciones del tribunal, la función jurisdiccional y la función puramente de elecciones, la parte administrativa de elecciones. Pues hombre, llegó ya... Tengo una consulta. Esa resolución, que es una especie de llave, de candado, que pusieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, aquel que conformaba Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González, este... No me acuerdo cuál era el... Ah, este señor, Sidney Blanco. Esos cuatro, porque esos eran los que le llamaban los cuatro magníficos. ¿Se puede revertir y cuál es el mecanismo? Bueno, la misma resolución de la Sala. Alguien puede impugnarla... Presentar un recurso. ...un recurso o presentar uno nuevo y será la sexta otra sala la que determine. Esas son, dijéramos, las líneas jurisprudenciales que en algún momento se toman, porque la correlación de fuerzas que permite la elección de los magistrados, así está. Por eso es que la Corte se cambia cada tres años, para irle dando, dijéramos, una nueva forma de pensamiento dentro de la misma. O esa es la línea jurisprudencial que está planteada, ¿verdad? O los precedentes constitucionales, pero eso no están escritos en piedra. Si llega a esta sala, determina que eso, esa llave que estaban poniendo, ya no es la que debe de seguir. ¿Lo puede modificar, revocar o la puede confirmar? Sí. Pero eso de confirmar el mismo remoto, yo creo que más bien la pueden modificar. Sí, pero es decir, como posibilidades solo hay tres. Sí, tres, correcto. ¿Verdad? Es correcto. O la confirma, la modifica o la revoca. Sí. Vaya, pero mire, y esto creo ya es que como la almenda del asunto, ¿verdad? Ahora, porque lo primero que hicieron, vea usted, los diputados cuando llegaron fue darle en la nuca al fiscal general y darle en la nuca a la corte, a la sala de lo constitucional, ¿verdad? No me extrañaría, o sea, digo, inclusive antes de que termine. Tú sabes algo, sabes algo, porque estás como poniendo, es decir... No, yo más bien creo que usted sabe algo. No, lo que pasa es que hay un sentido común. Suelte la sopa, doctor. No, lo que pasa es que hay un sentido común que muchas veces no es el más común de los sentidos. Sí, pero pareciera ser que todo va hacia allá. Todos los caminos nos llevan a Roma. ¿Tú crees que van a esperar tres años más para tratar de modificar algunas de las disposiciones constitucionales? Además, vaya, fíjese bien, y esto es materia de política elemental de un funcionario que ha sido electo con el voto directo del pueblo salvadoreño, que se menciona en la... Bueno, ya le mencioné, y ahí hay un montón de veces donde se menciona el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, pero en lo que menos pensaron los gobiernos en el pasado fue en el pueblo. Y es el tema de qué es lo que quiere el pueblo. Un funcionario electo con el voto popular inteligente escucha al pueblo. El pueblo lo que yo escucho que dice es, cambien esa constitución, terminemos con este montón de partidos políticos, enterrémoslo y busquemos un nuevo sistema, busquemos un nuevo ordenamiento jurídico-legal que nos permite evolucionar como sociedad. Y eso yo creo que está bien. Desde el... vos lo decís, desde el punto de vista teórico, es valerero. El tema es que mientras este libro esté vigente, no hay forma de quitarle a esa hegemonía a los partidos políticos. Por eso creo que la reforma va a ir orientada precisamente a hacer un análisis. Si el sistema, dijéramos, político, nuestro sigue siendo valedero. Natán, estás hablando de hace más de 30 años esta constitución. La gran pregunta que hay que hacerse sigue respondiendo a la realidad que es la que al final termina imponiéndose en una sociedad. Tú no puedes condenar a las futuras generaciones en constituciones tan rígidas, tan cerradas, sino que tenés que tener esa flexibilidad. Y por eso la misma constitución permitió en el 248 que se pueda reformar la constitución. Porque debo de advertirte, este país, desde que es país, ha tenido 13 constituciones y todas producto de un golpe de Estado. Todas son producto de un golpe de Estado. La más importante que es la que empieza a sacar como la cabeza es la constitución del 50, que muchos llaman de corte socialista, le dan otro golpe de Estado, se crea la del 62. Y después, también producto del golpe de Estado, te recordarás del 79, el general Romero, que es la que actualmente tenés la constitución del 83. Entonces, con esos antecedentes, la única forma de romper el orden constitucional había sido los golpes de Estado. Ahora estás en pleno ejercicio, ¿cómo se va a plantear la reforma? No lo sé, porque lo único que se ha conocido hasta este momento es el trabajo que ha hecho el doctor Félix Ulloa. Pero eso no quiere decir que no puedan existir otros proyectos de reforma constitucional. Vaya, ¿cómo se permitió la postulación a un segundo mandato del señor presidente Nayib Bukele, que ahora lo tiene ya como presidente electo para ejercer el poder del 2024 al 2029? Eso se dio a través de una decisión eminentemente judicial. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando de lo mismo para poder hacer esta reforma. Porque usted dice una cosa, todas las constituciones que hemos tenido desde 1924, a la fecha han sido... Trece. Trece constituciones. Trece. Han sido el resultado del golpe de Estado, dice usted. Sí. Pero este no es el caso. Este no es el caso. Esta constitución se va a reformar y sin golpe de Estado. Sí, lo que pasa es que cuando hubo golpe de Estado hay un reprimiento total y te permite una asamblea constituyente que determina todo un nuevo ordenamiento. Aquí estás utilizando el mecanismo que la misma constitución estableció, que es el 248. ¿Cuál es ese mecanismo? Bueno, 10 diputados van a darle o más iniciativa a un proyecto de reforma constitucional. La mitad lo va a aprobar y la va a ratificar la siguiente mediante los dos tercios de los votos electos. Yo había hecho 10, si lo hicieran en este momento, 10, 43 diputados se necesitan para reformarlo y como ya caeríamos con la nueva, 40 diputados en la ratificación de la segunda. Entonces, la lógica te hace inferir de que en abril pueden presentarse las reformas constitucionales y ser ratificadas el primero de mayo. Es decir, como el timing necesario, porque de lo contrario tendrían que esperarse que la nueva asamblea legislativa haga la iniciativa y la asamblea del 2027 aprobara la reforma. Pero no sabes la correlación de fuerzas que va a haber en ese momento. Sí, pero vuelvo, insisto. El poder delegado por el pueblo al partido Nuevas Ideas y al presidente de la República hay. Sí, tienen un montón. No me extrañaría que se presente ya próximamente un recurso pidiendo de que se levante o atacando ese rojo que dice que no pueden después de una elección. Por eso es que les decía el diputado Romeo Abuelva que lo hicieran antes. Y así sorteaban eso. Pero creo que eso no les importa a estos diputados porque tienen suficiente fuerza delegada por el pueblo salvadoreño como para presentar el recurso de inconstitucionalidad y pedirle a esta sala, mire, esto que han hecho aquí es ilegal, es inconstitucional. Analícelo y dé una sentencia alrededor de este tema. Levantado eso, por un caso se acabó. El tema es que estás contra el reloj. No, porque el proyecto de reforma tiene que ser presentado en esta legislatura. ¿Me explico? Es decir, el cerrojo lo puedes quitar en la otra legislatura si quieres, pero ya perdiste el timing para una ratificación. Entonces siento que va a estar haciendo un análisis. Si hay en realidad una visión de querer reformar, creo que por ahí va a andar la... Sí, y lo otro es que lo que yo escucho, de lo que a mí me explican, de lo que a mí me piden, de lo que a mí me externan, es el tema de cambiar la constitución y cambiarla ya, dice la gente, para quitar a los partidos políticos de ese control que tienen sobre el tema del sistema político electoral. Pero particularmente, en especial, el hecho de que este sistema esté basado en la desconfianza y que tienen que estar zampados en todo. Porque fíjese bien usted, fíjese bien, y mañana yo lo tengo aquí en el programa al doctor Huelman. Él dice claramente que lo que ocurrió el 4 de febrero es un sabotaje, un boicot, que ya lo está analizando la Fiscalía General de la República. Y yo creo que algo de razón tendrá, porque como de repente usted comienza a transmitir todas las actas... Y se va. Y de repente ya no, y después se van todos y dejan abandonados ahí el... Y menos mal que en el segundo escrutinio, o en la segunda elección, lavaron cara, ¿verdad? Porque no tuvieron el mismo procedimiento. Tú lo ves, incluso los mismos partidos no cuestionaron la situación. Yo comparto, creo que en el caso del Tribunal Supremo Electoral, la reforma que plantea el doctor Félix Ulloa, habla de elevar, dijéramos, el nombramiento a la Corte Suprema de Justicia y lo mete como una sala electoral dentro de la misma corte y crea un instituto por aparte que es el que administra las elecciones. Pero no resuelve temas de carácter eminentemente jurisdiccional. Entonces, para mí, incluso, de darse esa reforma, los magistrados que tienen el nombramiento hasta julio o agosto, creo yo, se podían ir el primero de mayo. Sí, correcto. Si se llega a una reforma de eso, rompen totalmente. Y no esperar hasta julio. No, ¿y cómo? Pues no ya entraría en vigencia la nueva forma. Sí, pero todo tiene un proceso de formación de ley. Sí, correcto. Lo aprobás, el presidente lo... Lo va a tener que sancionar y promulgar, pero es decir, sí. Yo estoy infiriendo, pues. No, estamos especulando, pero es una especulación válida. Vale, pero sí, es el partido que tiene toda la legitimidad ahorita en la Asamblea Legislativa, presenta un proyecto de reforma, como no lo van a ratificar la nueva, y como no va a ser promulgado y sancionado. Entonces, creo que el kit de la cuestión va a estar en los temas, o mejor dicho, en las reformas que se planteen. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que despartirizar el Tribunal Supremo Electoral. No se puede ser juez y parte. Decime vos si has visto una sanción, dijéramos, por campaña adelantada, si has visto sanciones. Y no es porque el tribunal no lo haya querido hacer, si querés, sino que los procedimientos son tan engorrosos para imponer que al final terminan dando mejor un... pagan la multa, pero ya se causaron. Creo que la forma de elección llegó a su fin en el tema del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, con todas las críticas que tú has hecho, que yo comparto, es que ellos al final van a terminar decidiendo quiénes son los que van a representar dentro del órgano colegiado. Si agarraras actualmente, hoy con esta misma forma, estaría conformado por el Partido Nuevas Ideas de la Presidencia, por el FMLN y por ARENA. Así estarían conformados los tres magistrados, porque los otros dos provienen de la Corte Suprema de Justicia. Así, con las reglas actuales, así estaría conformado. Y seguiríamos exactamente con las mismas formas, con las mismas piscinas. Pero aún y cuando no sea eso lo que quiere el pueblo salvadoreño. Pero mientras esto usted no lo cambia. Claro. No hay forma de cambiar la elección. O sea, por más que digan que los partidos son corruptos, todos los valederos, pero mientras no se cambie del 208 para allá, que es la forma de elección del Tribunal Supremo Electoral, que ni es tribunal ni nunca ha sido supremo, porque les han marcado siempre la plana, entonces van a seguirse exactamente igual en los mismos. Bueno, pero aquí creo yo que aplica la lógica aquella del por qué se empujaron las reformas, doctor, al Código Electoral en lo referente a la reducción de los diputados y en lo referente a la reducción de los municipios. A pesar de la ley secundaria, ahí no hay reforma. No, está bien. Estamos hablando de la Constitución. Sí, claro, pero voy, insisto en esto, que es claro, son dos cuerpos legales diferentes, la Constitución es el manojo, el conjunto de normas, ¿verdad?, que rigen mínimas, que rigen nuestra sociedad, pero el tema es que si, ¿cuál fue?, vea usted, y por favor, de verdad, aquí está el kit de la Asunción, ¿cuál fue el argumento para reducir los diputados? En aquel discurso pedir el presidente la reducción de los diputados y la reducción de los municipios. ¿Cuál fue el argumento? Pero particularmente el de los diputados, ¿cuál fue el argumento? Bueno, los diputados en principio no querían que reduyeran. No, claro, pero el argumento fue de que no podían existir diputados por residuos de 3.000 y de 4.000 y de 5.000 votos. Es que cuando tú leíste el 85, cuando decís que el sistema político es pluralista y se representa a través de los partidos políticos, es porque se trataba en ese momento de darle, dijéramos, una especie de representación a aquellos partidos minoritarios que no podían. Esa fue la visión de tener dentro de la ley secundaria, pero eso no está así establecido. Yo siento de que la reforma era inminente, y además creo que se quedaron cortos, porque yo solo hubiera electo menos de 60 diputados. 50 de electos. Tres por departamento. Tres por departamento. Es suficiente. Es decir, no ves. Si es que en realidad se quería llegar a una reducción de diputados. Ahora, estamos viendo la constitución en el momento del origen para el nombramiento. Está frente a dos figuras en este momento. O seguir manteniendo que la gente no lo quiere, que los partidos políticos determinen quiénes van a ser los magistrados dentro del tribunal, o impulsar la reforma constitucional, que sea separar las funciones jurisdiccionales y administrativas. El artículo 208 de la Constitución es claro. Por eso es que vía esa ley secundaria no se puede cambiar el tema de la designación. Fíjate que si me permitís, y se habrán cinco magistrados, el magistrado presidente será el propuesto por el partido coalición que obtuvo el mayor número de votos en la última elección presidencial. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te está diciendo? Este lo va a proponer el que gane la elección. Entonces, la única forma de poder superar el nombramiento de otra manera es modificando esta constitución. Así es que no... ¿El 85? Sí. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa aquí. Como hemos dicho, estamos haciendo una especulación, pero con elementos suficientes porque te hacen inferir que esto va a pasar. Claro. No, es que como les digo, que todos los caminos nos llevan a Roma, ¿verdad? Porque además es lo que la gente quiere, vaya, mire. La gente ha llegado a detestar tanto a los partidos políticos. Y quiero decirle una cosa, porque debemos de ser objetivos y también hablar las cosas como son. Y aquí entramos a un tema que fue polémica el día de ayer. El grado de fuerza que en lo individual tiene la fracción de nuevas ideas y el partido político. Porque si usted quita de la ecuación al presidente de la república, parece ser que la historia cambia. Es decir, incluso del partido Nuevas Ideas, aunque en menor proporción, también tiene ciertas reservas el pueblo salvadoreño. Y eso lo expresó en las urnas el 3 de marzo cuando le dijo a sus alcaldes, no señores, ustedes no hicieron bien las cosas, entonces... Son mortales. Exactamente. Nosotros los pusimos, nosotros los quitamos. No son dioses del Olimpo, ¿verdad? Así es. Y algunos de esos innombrables sobrevivieron, le voy a decir. Pero el pueblo les dijo claramente. Y le voy a decir, hay gente que está molesta porque quedaron esas personas en esos territorios. Está molesta, está molesta, se lo digo. Molesta porque quedaron en determinados territorios. Es correcto. En algunos con una diferencia de 150 votos entre uno y otro. Creo que eso último que tú estás planteando es un mensaje muy claro que lo deben de leer entre líneas los actuales alcaldes. Es decir, ¿por qué el alcalde tiene ese contacto más directo con la población? Es al que te vas a quejar, al que recurrís. Por eso es que los trataron de esa manera. O sea, ¿cómo te explicas vos perder cabeceras departamentales como Huachapán? Sí, claro. Como Son Sonat, San Miguel mismo. San Miguel mismo. ¿Verdad? Es decir, esos son mensajes. Y está la otra lectura. Partidos como la democracia cristiana, partidos como Concertación Nacional, volverá. El mismo gana, que aunque no tiene diputados en la asamblea, logra los seis alcaldes. Ahora, fíjate bien, ahora estás hablando con otro nuevo sistema de, ya no de conscientes y residuos. La legitimidad que tienen estos dos diputados del PSN y el diputado de la democracia cristiana es exactamente el mismo a los diputados de Nueva Ciudad. Pero analicemos este tema, porque vaya, ayer se dieron unas declaraciones que a mí me parece que no están jaladas de los pelos. Las declaraciones que dio el señor ministro de Trabajo. Es que aquí la secundó el jefe de fracción de Nuevas Ideas. Aquí, él dijo, él lo dijo. ¿Quiere escucharla? Aquí lo secundó. ¿Sabe lo que dijo él? Palabras más, palabras menos. Es verdad, dijo. No somos nada sin el presidente de la República. Es lo que dijo el señor Rolando Castro. Pero aquí lo dijo don Cristian Guevara. Escucha. Es que Nayib Bukele ya ni siquiera es referencia nacional. Nayib Bukele. No, pero está claro, creo yo. No, sí está clarísimo. Que nosotros, la bancada Cian no es el diputado, no es el presidente Nayib Bukele. Está clarísimo eso. ¿Me entiendes? O sea, aquí no andamos haciendo conjeturas ni a traer analistas prestigiosos como Carlos Araujo para llegar a ese tipo de análisis. Y tenemos claro que la figura del presidente Nayib Bukele está muy por encima de cualquiera de nosotros. Pero cuando te digo muy por encima, ya años luz, ¿verdad? Y incluso como proyecto de bancada Cian. La gente también tiene claro que nos tiene que apoyar de manera de que así, digamos, salgan los proyectos del presidente Nayib Bukele. O sea que la gente le da 54 diputados de 60 a nuevas ideas porque quieren que ustedes continúen apoyando al presidente Bukele. Así es. No hay más. No hay nada. Si yo hoy me pongo cualquier camisa, que digan Cristian Guevara que yo, bueno, yo sí puedo decir que me fajé, le metí ganas, fui a las comunidades. Por más que me hayan tratado de tildarme de corrupción, no me pueden hallar absolutamente nada y lo puedo decir viéndolo a los ojos. O sea, a mí me pueden. Pero si yo me cambio la camisa, si yo ahorita digo, ah, no, hombre, yo, don Talegón, Cristian es don Talegón, ahorita yo ya tengo suficiente capital político, me voy a tirar y yo ese día no quedo, no está. Si yo lo tengo bien claro. Si aquí alguien cree que por guapo está, no ha entendido. O sea, la gente respalda este proyecto político como tal, no nos respalda por nombres. Claro que la gente, los salvadoreños son inteligentes y dicen, bueno, este diputado me genera más simpatía, lo veo más esforzado, lo veo más intelectual, lo veo con todas las cosas positivas que alguien puede ver en una figura política y lo voy a respaldar con una marca. Pero la gente vota por Nayib Bukele. Sí. La gente vota por Nayib Bukele. Y ustedes dependen de la figura del presidente. Y nosotros dependemos de la figura. Dice Lucy Dueñas, él no es Rolando Castro, don Natán, sí, no es Rolando Castro, pero lo que dijo don Rolando Castro es lo que está fecundando él, ¿sí o no? Es correcto. Es correcto. Ahora, esto tenés que verlo en el contexto, don Natán. O sea, no puedes atender que hay una figura hegemónica que es el presidente de la República. Que es el que dijéramos tradicionalmente, hay gente, banderas de partidos políticos que van jalando, chineando a los candidatos. En este caso, el presidente empuja a esto. Y creo que fue un error de los alcaldes confiarse de eso. Separar las elecciones de presidentes, diputados y alcaldes. Presidenciales era lógico, no tenía rival, tenía una aceptación de más del 80%. Era predecible lo que iba a pasar. En los diputados, el mensaje político, ¿cuál fue? Voten por la N. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir al presidente gobernar. Sobre todo cuando lo comparás con anterior legislatura, la del 2019, donde a cada momento se interpelaba a un ministro, se mandaban a llamar y mandaron un mensaje equivocado en mi criterio. ¿Por qué? Porque la población dijo no. Lo que necesita este presidente es gobernabilidad. Y por eso le da esa cantidad de diputados en el 2019. Pero además, acuérdese que el presidente pide que le den los diputados su tiempo. Y se lo dan. Y se lo dan. Pero ahora, yo lo dije y se lo dije a ustedes. No solo se lo dije a usted, se lo dije a don Walter, se lo dije al maestro Galea, se lo dije a Juan Contreras. No le llama la atención que para los alcaldes no se esté, no sé, el presidente no esté interviniendo ni pidiendo el voto. Yo se lo dije. Ah, no, que no sé qué, que no sé cuándo. El presidente después lo ratificó y dijo en un tuit. ¿Me dan cuenta lo que pasó? Y por eso no. A ver, el presidente, es un hombre, el hombre más informado de este país es el presidente de la República. Pero mire, si lo que estaba pasando en los municipios no necesitaba de la inteligencia del Estado. Esa se sabía, se percibía. Claro. Entonces, hábilmente el presidente. No se mete. No se mete porque digo, si esto va mal, me van a pasar la factura. A mí que lo tengo. Van a decir, yo lo respaldé, yo lo respaldé y usted es el responsable. Y mirá, mirá a algunos alcaldes, ¿qué tenían? ¿Cuál era la propuesta programática? ¿Viste tú alguna vez una propuesta programática aquí en tu programa de todos los alcaldes? No. ¿Cuál era la propuesta? La foto del presidente y la foto del alcalde. Con mi presidente, ¿qué le vamos a...? Entonces, hicieron mal el cálculo. Creyeron que la misma empuje que tuvo el presidente con los diputados iba a ser con los alcaldes. Y ahí tenés el resultado. ¿Verdad? Además, como tú muy bien lo estás planteando, si los alcaldes que ahorita aquí han sobrevivido, que les han refrendado los mandatos por segunda vez, no ponen las barbas en remojo en este pedido, resolviendo los problemas a la población, olvídate que en la otra lleguen. Así sea, vayan por la bandera del partido político que vayan. En el caso de los alcaldes, yo sí considero que los liderazgos, dijéramos, particulares, más que las banderas políticas por los cuales fueron, son los que prevalecieron. Pero mire, también ayer lo dijo el jefe de fracción, incluso algunos de los que han sobrevivido a lo que pasó el 3 de marzo. ¿Los presos pueden terminar, dijo? Es que es lógico decir, hiciste todo ganar, y creo que eso va a venir en su momento. No tenemos eso por ahí. ¿Cómo no? Yo lo escuché directamente. Lo escuché. No, él lo dijo, pues. No dijo, de los que se fueron y hasta los que han quedado, presos pueden terminar, dijo. Es correcto. ¿Por qué? Porque no han hecho las cosas. Bien, el presidente yo creo que es un hombre muy hábil, inteligente, y leyó lo que estaba pasando y lo que la gente estaba diciendo. No, no, se metió a jugar el mascón. Y dejó que el pueblo decidiera. Pero yo creo que hay muchos de los que han quedado, que son impresentables y que sabe el presidente Bukele, que ahora están renegando por haber quedado, porque preferían haber quedado fuera de la elección. Y que se olviden que el hombre los va a defender si no hacen bien su trabajo. Ya quedó claramente establecido. Es más, yo me pongo a pensar en este momento. Si vos, con un municipio, fuiste incapaz de resolver los problemas, uno, cuatro, el que no puede en lo menos, ¿cómo va a poder en lo más? Entonces, no sé qué van a estar. Imagínate estos alcaldes que han quedado con tres, cuatro. En algunos lados, como Morazán y Chalatenango, creo que tienen hasta 14 o 15. Me explico, municipios, problemas que van a tener que administrar. ¿Qué se van a enfrentar el primero de mayo? Una dualidad de ordenanzas, ¿verdad? En unas, en un sentido, en otras, en las tasas. ¿Las van a homologar? ¿Va a pagar la misma tasa el municipio menos pobre que el otro? Tiene que tomar una decisión. Esa homologación va a ser hacia arriba o hacia abajo. Es decir, creo que a lo que se enfrentan los mismos alcaldes no habían dimensionado. Ahora que ya les pasó la goma, ¿verdad? La borrachera y que viene ya el tema de enfrentarse, ¿qué van a hacer el primero de mayo con esas cinco? Pero mire, mire, doctor, en la lógica de lo que yo le decía, de lo que precisamente ayer generó un poco de polémica, que era el tema de la fuerza, autodeterminación y de lo que se le puede denominar como luz propia que puedan tener los diputados de nuevas ideas y la dependencia que tienen del presidente de la república. Analicemos un caso bien particular, bien particular de un ejercicio que se dejó que continuara de esa forma, San Miguel. Coalición Nuevas Ideas gana. El primer pedido del señor Salgado lo gana por la fuerza de la bandera de Nuevas Ideas. Clarito va. Pero ahora compitió también con... Sí, claro, pero ¿qué dijeron los de Nuevas Ideas? Cualquiera menos este señor. Y ahí es donde una figura como el señor Alex Torres y el trabajo que ha hecho de... de artesano de joyería, don Reinaldo Carballo, porque hay que decir que ese señor se echó a la espalda a ese partido político que encontró ya casi como un cadáver y lo ha hecho resurgir. Y esa victoria de San Miguel no es cualquier victoria. Es una victoria en donde los migueleños le dicen no, no es así el volado. Aquí nosotros quitamos y ponemos. Ustedes no nos dicen por quién vamos a votar. Porque le quiero decir, y perdón que lo interrumpa, es lo último, porque esa, según lo interpreta don Reinaldo Carballo, es penqueada de cantina. Lo que pasa es que tenés que saber, entender que nosotros como pueblo no elegimos. Nosotros votamos, que es diferente. Esa es la primera premisa. ¿Quiénes eligen? Los partidos políticos. ¿Por qué? Porque nos presentan los candidatos. Y si esos candidatos son impuestos porque la cúpula del partido así lo determinó, sin haber consultado con sus bases, ahí tenés vos los resultados. Si cuando un partido impone la candidatura de alguien porque es el más allegado al presidente del partido, porque es el que más ha sudado la camiseta y no es lo que la gente quiere para eso, ahí tenés. Y lo otro es que las opciones fueron tan limitadas que la gente decía, ¿por qué crees que hubo ausentismo fuerte? Ok, no le voy a dar el voto a este alcalde, ¿por qué? Porque no fue lo que esperaba yo. Pero ¿cuál es la opción para votar en lugar de este? Entonces mejor no voy y se abstuvo de votar. O sea, que lo están interpretando también del otro lado que por el hecho de que no fue, porque no tenían opción en el momento de decidirse. Ese mensaje que vos hablas de San Miguel es claro, es claro. Y también no poder dejar de reconocer la figura del diputado Carvalho. Sí, claro. Porque fíjate que aquí es al revés. Normalmente la figura del alcalde arrastra a la figura de los diputados. Si vos los mirabas en las campañas, el alcalde andaba junto al diputado. Y el otro como que era el guardaespaldas, ¿verdad? Pero hoy no pasó eso. Pero hoy no pasó eso. Ahora creo que hubo un complemento. La figura del diputado Carvalho ha sido un hombre que ha trabajado. De por sí tiene en el tema de la educación una parte muy activa y era lógico que la presencia tenía. Lo que no sabíamos era la cantidad. Sí se sabía que él iba a ganar. Todas las encuestas lo decían, está en disputa este diputado y el alcalde también. Así es que creo que el mensaje de la población es que nosotros los ponemos, nosotros los quitamos. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir a hacer la primera pausa, doctor. Nos quedan algunos temas, algunos elementos dispersos en el aire que debemos de aterrizar. Claro está. En definitiva, lo que también hemos recogido son algunas preguntas que se las voy a trasladar al doctor Julio Valdivieso y que ustedes las están haciendo y estamos revisando, por supuesto, todo lo que ustedes aquí nos están dejando por gordo. Cambien la sintonía porque vamos a aterrizar estos grandes temas respecto a la posibilidad real de que se haga una reforma constitucional en lo referente al tema del régimen de partidos políticos, el régimen de elección popular y lo que tiene que ver con, aquí lo tenía, la Constitución de la República en lo concerniente a el tema de... el Estado, su forma de gobierno y sistema político. Bueno, próxima salida, 21 de marzo, nos vamos acercando, nos quedan todavía algunos días, ¿verdad? 21 de marzo, para que puedan ustedes pedir, por favor, su cajita con envíos Guatemex y recuerden que andamos ya dejando sus encomiendas a lo largo y ancho del territorio nacional. Envío Guatemex es la empresa experta para poder trasladarle a usted 100% salvadoreña sus encomiendas hasta la puerta de su casa. Ya les mostramos ahí las imágenes, por supuesto, de cómo es que vamos hasta sus casitas, a las casitas de sus familiares, no importa dónde estén, para poder entregar sus encomiendas. Esto es verdaderamente un servicio inigualable, incomparable y no tiene competencia además. Por eso es que yo recomiendo Envío Guatemex para que ustedes puedan enviar sus encomiendas, sus paquetes. Ya saben, 786-216-9013 y la próxima salida el 21 de marzo. Mis amigos, si están en la bahía de San Francisco, California, no se les olvide ir a comer a la Santa Neca de la Mission, ¿verdad? Comida Salvamec preparada en el momento en la calle Mission, cerca de la 24. Y bueno, con tus impuestos sin contactos, declaralos con Sunset Travel y también te ayuda a obtener tu número y team. Puedes comprar con ellos también tus boletos económicos de avión. Haz tu cita para que no tengan que esperar y te atiendan personalizadamente. Ahí están los números de teléfono en pantalla de Sunset Travel, atendiendo a toda la comunidad latina en Los Ángeles, California. Y bueno, regresa seguro el programa de seguro especial para nuestros hermanos salodreños en el exterior que desde, desde, que puedes desde asegurar bienes y raíz, bienes y personas en El Salvador. Puedes asegurar tu propiedad, tu casa, vehículos familiares, desde donde te encuentres, incluso puedas adquirir un seguro de vida donde te encuentres y proteger a los tuyos sin imputar tu estatus migratorio. Pregunta también por el seguro de asistencia Salvador del Mundo. Esta es una firma que está trabajando desde hace 44 años y ahí está el número de teléfono en pantalla para que ustedes puedan de alguna manera contactarles. Ya regresamos de un cambio. mi nombre es Jocelyn Janet Amaenamorado, soy barista en Baisa Café, me encanta la atención al cliente, me encanta preparar bebidas como alimentos. Cuali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas, iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado, también al igual que nuestros métodos, el sabor es auténtico, se percibe un sabor único en Igualau. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baisa Café, ya que es un lugar auténtico y único por nuestro friend. ¿Están buscando algo hecho en El Salvador? Pueden venir aquí. Junto a Cuali estamos inspirados por naturaleza. Unicenters USA te entregamos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, desde una licuadora hasta motocicletas. Tenemos financiamiento disponible, entrega gratis y sobre todo, todo en tu idioma. También somos una moblería local donde puedes encontrar lo que necesites para que tu hogar sea el lugar perfecto para estar. Tenemos salas, comedores, colchones, recámaras, electrodomésticos y más. Recuerda, Unicenters USA, fácil como compras en tu país. depender, Bueno, ¿qué esperas para poder agendar tu cita con Look Dental Clinic, ahora que vienes a vacacionar en Semana Santa a tu querido país, El Salvador donde te esperamos con los brazos abiertos en el país de la hermosa sonrisa, tú debes de ir a hacer brillar tu sonrisa en este verano con un blanqueamiento dental del 20% con Look Dental Clinic y próximamente próximamente los servicios de Look Dental Clinic, los maravillosos servicios de Look Dental Clinic más cerca de ti espera más información en los próximos días ya sabes, cualquier tratamiento relacionado con el tema de tu necesidad médica odontológica, pues te ayudan 79449703 con los doctores José Giovanni Hernández Torres y los doctores Estefania Nath Flores de Hernández ya saben que ahorita están en la lista plaza carretera a Cajutla, costado sur del IS local, hay un tresunzonate, pero próximamente próximamente más cerca de ti, espera más información aquí en las cosas como son plataformas digitales mis amigos y paisanos. Bueno, ya saben verdad también ustedes que Unicenter Mueblería y Expo, la mueblería con ese increíble inventario de salas, comedores, recámara, electrónica línea blanca en general, que también usted puede aprovechar para comprarle a Unicenter Mueblería y Expo y mandarle a su familiar aquí a El Salvador desde una licuadora y todo lo que usted quiera comprar con Unicenter Mueblería y Expo también mis amigos ya saben que no solo atienden a nuestros hermanos salvadoreños, también atienden a toda Centroamérica en Honduras, Nicaragua, Guatemala México y bueno envían también muebles a todos los Estados Unidos donde están las dos sucursales de Unicenter Mueblería y Expo están en el 5632 del Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77081 y en el 102 de West Software Avenue Pasadena fácil financiamiento, no revisan crédito y sobre todo fácil como comprar en tu país, invierte tus incontaxes ahora que te van a devolver pistillo ¿verdad? el gobierno de los Estados Unidos pues en la renovación total de tus muebles ¿verdad? mis amigos y paisanos bueno perfecto estamos ya de regreso doctor hay una cosa que me llama poderosamente la atención vale es cierto que existe ese impedimento jurídico legal que dejaron los magistrados aquellos denominados porque me lo dijo ayer a mi lo saben porque me lo dijo ayer el jefe de fracción es decir que desde mi punto de vista han analizado la posibilidad de cambiar esta situación o sea de esta manera de elegir no y lo adelanta o sea que lo han de estampar en un momento determinado totalmente de acuerdo pero hay una cosa que a mi me llama la atención y no es posible hacer una reforma a la ley secundaria mejor en este caso a la ley de a la ley del código electoral para que para indicar que los 13 magistrados del tribunal que conformen el tribunal supremo electoral serán a propuesta del partido político que termine en primer lugar ese es más fácil lo que pasa que existe un candado constitucional y es que el principio de supremacía constitucional no permite hacer lo que tú estás planteando creo que es el 246 si no me equivoco de la constitución que esta prevalece sobre las leyes sobre los reglamentos y cualquier otro de interés por lo tanto si vía ley secundaria trataran de decir lo que tú planteas no tendría aplicabilidad porque la constitución está por encima que si puede hacerse vía ley secundaria la forma de votación eso si la pueden regular y decir en lugar de que se necesiten cuatro votos para tomar una decisión la pueden bajar a tres a una mayoría simple eso si lo pueden hacer vía ley secundaria lo que no se puede hacer es superar el nombramiento que establece la forma de nombrarlo que establece el artículo 208 de la constitución no operaría estoy hablando jurídicamente claro 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 pero como como usted mismo sabe y entiende verdad este también así se pensó cuando el 1 de mayo quitaron al fiscal y quitaron a la sala de lo constitucional bueno pero lo que pasa es que ahí la aplicación que tuvieron en ese momento aplicaron la constitución de manera directa verdad nosotros lo nombramos nosotros lo quitamos pero por supuesto esa es mi interpretación verdad de que la supremacía constitucional no la puede superar bajo ningún concepto de una ley secundaria por eso es importante la reforma tú puedes hacer lo que querrás siempre y cuando tendrás la legalidad de tu lado o sea si alguien cree que vía ley secundaria pueden sobrepasar el tema que tú estás planteando no hay forma por lo menos desde el punto de vista legal pero expliquemos por qué no es posible reformar el código electoral para que la gente lo entienda y establecer que establecer que los tres magistrados del tribunal supremo que conforman el tribunal supremo electoral y que llegan a propuesta de los partidos políticos lo proponga solo el partido que terminó en primer lugar o que obtuvo la mayor cantidad de votos porque el artículo 208 de la constitución establece claramente cómo se van a nombrar esos tres magistrados uno dice el que va a ser el presidente a propuestas del partido que ganó la elección y los otros dos los que hayan quedado en segundo y tercer lugar ese mecanismo de elección es de rango constitucional si la ley secundaria modificase esa forma de elección pues simplemente no tendría aplicación porque la ley primaria prevalece habrá un tribunal supremo electoral que estará formado por cinco magistrados quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la asamblea legislativa tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido el mayor número de votos en la elección presidencial en la última elección presidencial los dos magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos dos ternas propuestas por la corte suprema de justicia quienes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de las cámaras de segunda instancia y no tener ninguna afiliación partidista habrá cinco magistrados suplentes elegidos de lo mismo en igual forma que los propietarios si por cualquier circunstancia no se pusiera alguna terna la asamblea legislativa hará la efectiva elección sin la terna que faltara el magistrado presidente será propuesto por el partido de coalición legal que obtuvo el mayor número de votos en la última elección presidencial el tribunal supremo electoral será autoridad máxima en esta materia sin perjuicio de los recursos que establece esta constitución por violación de la misma lo que hace esa norma es que los partidos políticos que ganó primero segundo y tercero propongan a la asamblea legislativa las ternas porque quien los elige es la asamblea legislativa no son los partidos políticos aunque de ahí provengan entonces esa esa forma de elección no la puede superar vía ley secundaria ese es un candado constitucional que es a lo que se refiere el doctor Arturo Mendejas cuando dice es que hay que quitar los candados y es correcto si se quiere cambiar la forma de elección del tribunal para despartirizarlo para separar las funciones la única forma es a través de una reforma constitucional no hay vuelta a Dios que una ley secundaria pueda modificar la forma de elección si puede hacerse vía ley secundaria la forma de la votación al interior del órgano colegiado eso si lo pueden hacer pero en mi criterio desde la óptica constitucional estaría imposibilitado el nombramiento vía ley secundaria bueno entonces el camino es la reforma constitucional no hay otra forma no hay otra forma yo creo que el país demanda ya de verdad demanda esa separación o sea no poder seguir mezclando que los magistrados que al igual que la que la corte suprema de justicia que ven asuntos administrativos y jurisdiccionales que se dediquen a hacer justicia electoral y en el otro que se dediquen a hacer la justicia no estar viendo nombramiento no estar viendo sanción eso no tiene nada que ver por eso que tenés entrampado esa pronta y eficaz cumplida justicia que de pronta y eficaz no tiene absolutamente nada verdad que es otro tema que ha estado ahí durmiendo y es el tema de la corte suprema que en su momento va a ver hay que evaluarlo al igual que están siendo evaluados por el pueblo los alcaldes los diputados también tienen que evaluarse a estos funcionarios a ver si generaron las expectativas a ver cuántas causas resolvieron en este en este periodo o sea creo que cada vez la ciudadanía se va volviendo más exigente con los funcionarios y le va a pasar factura eso que ni te quepa duda si definitivamente bueno entonces en en conclusión para poder empujar esta reforma constitucional en lo referente al tema de de el tipo de gobierno y todo lo que a su alrededor establece doctor no hay otra salida más que más que la vía en el tema del estado su forma de gobierno sistema político más que la vía de la reforma constitucional y el impedimento a el impedimento a sortear o a quitar es el tema de esa resolución que dice que una después de una elección ya no se pueden hacer ningún tipo de reforma ningún tipo de reforma pero eso no está en la constitución claro eso no está en la constitución eso fue una interpretación que tuvieron que por cierto yo sigo insistiendo no la comparte yo nunca he compartido y quiero ser consecuente con mi forma de pensar yo creo que esa facultad interpretativa que se le ha dado a las salas ha sido un error de concepción y que lo hicieron las cortes pasadas sentaron precedentes negativos y que ahora están pasando la factura yo he revisado esta constitución no tiene esa facultad de interpretación porque en muchas de las sentencias que han interpretado dice lo que no dice o interpretaron lo que ellos quisieron interpretar dar el 85 decirme era necesario interpretar el 85 cuando la literalidad de la constitución te dice que el único instrumento son los partidos políticos es cuando me conviene aplico la literalidad y cuando me conviene interpreto la parte integradora de la constitución perdónenme pero creo que no debe ser vas a tocar temas en las reformas constitucionales como matrimonio entre personas del mismo sexo vas a tener que ver el tema de la regulación de un aborto o la despenalización del aborto o el aborto consentido temas de la eutanasia que vas a tocar que el tema de familia como base fundamental de la sociedad o sea van a haber temas tan delicados pero que hay que tenerlos arriba de la mesa para poder tomar una posición no se puede excluir ahora hacia ningún concepto no se puede cerrar y estas constituciones nuestras que contienen cláusulas pétreas como muchos establecen pues va a ser interesante a ver como las aborda los proyectos de reforma si totalmente porque en realidad toda la expectativa se centra ahí verdad mire hay una situación que bien interesante de encontrarle una respuesta por ejemplo tarde pero les dieron la deuda política a los partidos políticos se las dieron por lo menos arena recibió 750 mil dólares el frente casi millón y medio de dólares que dicen que se los dieron allá por el 1 de febrero pero al final se los dieron y yo quiero decirle una cosa lo que usted lo que usted interpreta por lo que la gente expresa es de que no quiere que se le siga dando pisto yo particularmente también estoy en contra si estoy a favor en el sentido que el estado debe de apoyar pero en temas equitativos es decir que se les conceda a todos los partidos políticos espacios publicitarios en igualdad de condiciones pero darle 6 dólares por cada voto me parece de verdad obsceno porque vulgarme si te voy a decir porque cuando imagínate que se les vendrá esta cantidad de plata cuando los podías destinar a reparar las escuelas cuando podías dar medicinas en los hospitales habrá sentido de seguir manteniendo esa visión de deuda política porque no los mismos militantes mantienen al partido político como es en todas partes se les da y una cosa es la deuda política para una campaña electoral pero no ponerle precio al voto de verdad lo que pasa es que ya la gente no quiere que siga manteniendo a los partidos políticos con el dinero del pueblo dinero que puede ser utilizado para mejorar la calidad de vida de la gente ese es todo el meollo del asunto no solo esto te voy a decir 6 dólares por cada voto póngale pluma a usted cuánto le va a tocar al FMLN cuánto le va a tocar a ARENA cuánto le va a tocar al mismo partido Nuevas Ideas verdad que sacó solo el presidente 3 millones de votos multiplicarlo 18 millones es pistillo si si y por qué porque así lo dice la ley será eso lo que el pueblo estará pensando y estarán dispuestos en nuevas ideas a cambiar eso esa es una buena pregunta que se le debería de hacer porque yo creo que hay que interpretar los mensajes que da el pueblo el pueblo no quiere seguir financiando partidos políticos es que el pueblo ya dijo que no en Laguna para mantener lagartos creo que lo deben de tomar muy en serio pero veremos si hay voluntad política no es que mire si la hay de indefinitiva y el mensaje es que no vamos a seguir sangrando al pueblo salvadoreño que no vamos a seguir de parásitos del pueblo salvadoreño verdad porque el partido político que conecte con el pueblo no necesita de pista el mismo presidente de la república lo ha demostrado mi campaña hizo ni campaña hizo ahí puso un tweet uno y eso se replica entonces claro ese mensaje que vos estás poniendo en el tapete lo que la población no quiere de verdad seguir financiando partidos políticos que al final si lo quieren hacer que los hagan sus militantes porque hay un error de concepto de creer que el gobierno les está dando la deuda política la está dando usted que me está viendo a través de tu canal es decir el gobierno no es dueño del dinero el dueño del dinero es el pueblo por lo tanto cuando alguien le da alguien paga la factura y la factura la va a pagar el pueblo a través de los impuestos el problema es que a quien le toca ahora mismo enfrentar esa exigencia que tiene el pueblo salvadoreño es al partido que tiene la mayor cantidad de diputados ahí verás la voluntad política de cambiar las cosas usted por ejemplo no está de acuerdo en una deuda política de pagar un voto si decide darles equitativamente y que sea el tribunal supremo electoral el que pague esos espacios el que pague los espacios y que fuera equitativo para todos los partidos como lo hacen otros países como Chile como Chile México incluso hace exactamente lo mismo que no le da pista a los partidos pero si les asegura que su campaña electoral va a ser equitativa en los medios de comunicación por supuesto que en eso estamos de acuerdo pero no en seguir darle 6 dólares por cada voto bueno mira que ahí en arena se están se están dando duro por los 750 mil dólares así dicen y es más también creo que en el frente les ha dejado si te vas con los 200 mil dólares 200 mil votos si votos más los los votos de alcalde todo de suma todo tienen precio tiene valor diferente tiene precio diferente tiene precio vale de manera diferenciada el voto del alcalde del diputado pero vaya cuánto sacó tenemos ahí esa lámina porque fíjate que es interesante hacer eso de cuánto les va a tocar verdad porque ya les adelantaron el tema que este es un adelanto de la deuda política muchos no hacen uso de la deuda porque tienen que garantizar el adelanto a través de una fianza y para pagar la fianza pues si pero además de eso que tal si no sacas la cantidad de votos sobre la no si había un si había un problema si había un problema si aquí lo dijo creo no sé dónde lo dijo Manuel Chino Flores creo que lo dijo de que de que de que no les querían dar en ninguna aseguradora aseguradora la fianza es que el riesgo es muy alto es decir cuando alguien te va a dar una fianza mide los riesgos pero pongámosle que fueron casi 300 mil votos que sacó solo en la elección de de presidente el FMLN 300 mil por 6 mil no creo que no fueron menos ahí está ve cuántos 204 mil votos 204 mil creo que 605 es la mañana le puedes preguntar al magistrado cuánto vale cada voto mañana le voy a preguntar si 204 mil por 6 dólares que vale cada voto serían por 6 1 millón 49 mil le tocaría solo en ajá solo en presidenciales más si se le suma lo de diputados y le suma lo de alcaldes ahorita creo que salen tablas ya no le van a dar más por lo menos garantizaron el adelanto porque pero en el caso de arena no sé 750 mil le dieron de adelanto y cuánto tiene arena logró en la 177 mil ajá que le sumen los de los de diputados porque meten dos diputados a la asamblea legislativa y de ahí como dice pare de sufrir porque imagínese nuestro tiempo que no le dieron no le dieron deuda tampoco le dieron a fuerza solidaria y tampoco le dieron a fraternidad patriota de marina murillo no le dieron no le dieron adelanto no le dieron adelanto pero si pueden exigir en base a esos votos en base a esos votos en base a esos votos entonces es decir será ese el mecanismo idóneo para fomentar la participación de los partidos políticos en mi criterio creo que no en mi criterio creo que no mejor me decanto por que fuera el tribunal supremo electoral el que le garantizara a estos partidos políticos los espacios en cada uno de los medios bueno a la última pausa solo para decirle a todas las amas de casa y a ustedes que están en los estados unidos que les digan a sus familiares aquí en el salvador que ya no anden comprando esas marcas comerciales que nada le ayudan para eliminar los malos olores y los taponamientos en sus baños duchas y todo lo demás la solución es microcat st que es un producto biológico para el tratamiento de las aguas negras de sanitarios lavamanos duchas y lavatrastos elimina los malos olores y los taponamientos también lo pueden utilizar las empresas ojo lo pueden usar las empresas también pueden hacer el pedido de su producto al 76973000 con envío domicilio gratis en cualquier área del salvador ¿verdad? producto biológico totalmente amigable con el medio ambiente que trata todas las tuberías de aguas negras y aguas grasas de su casa y también en los negocios ojo empresas si están interesadas también pueden llamar al 76973000 el bote que usted ve en pantalla tiene 250 gramos de producto biológico y tiene una duración de 4 meses en su hogar para tener sus tuberías libres de obstrucciones y por ende de taponamientos además de eliminar los desagradables malos olores durante todo un año y es un producto exclusivo de Rege Casa ya regresamos no nos cambien eres salvadoreño y vives en Estados Unidos seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador somos la expertiz una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles divorcios por mutuo consentimiento o por superación por uno más años poderes permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaportes testamentos rectificaciones de partida de nacimiento escrituras de identidad juicios pendientes levantamiento de rescisiones migratorias partición de inmuebles entre otros recuerda somos la expertiz tu firma legal en El Salvador de confianza Acal de DRL cumple tu cooperativa de amistades largas y la que te ofrece los mejores beneficios para los ahorrantes en El Salvador ya no sigas soñando cumple tus sueños y el de tu familia con el guardadito de Acal ya saben verdad a usted que le envía esa remesa familiar a su familiar dígale que con 100 dolaritos de esos 300 que le manda mensuales 100 dolaritos puede abrir su guardadito en Acal de DRL ya pueden contactar al whatsapp 6200 869 o visitarles en la primera calle poniente barrio del centro puerto de la libertad y muy pronto en San Salvador y ahora mismo también ya saben ustedes que está la tasa de interés de Acal al 9% 6 meses plazo los requisitos ya sabe usted verdad 250% procedencia de fondo recibo de agua de luz preguntar por las tasas y plazos superiores a la competencia 9% 9 meses plazo para la tasa de interés de tu ahorro ya sabes que con Acal pues también el número 13 no es de mala suerte porque se te pagan 13 meses si ahorras durante un año con depósitos de más de 5 mil dólares y bueno Acal la cooperativa con los mejores beneficios para ahorrantes en El Salvador llamen ya por favor a el número de teléfono de whatsapp 6200 869 doctor yo creo que más claro no pudo cantar el gallo verdad hay que ver si en verdad están dispuestos los esta nueva clase gobernante a empujar estas reformas constitucionales y políticas que son de gran beneficio para la ciudadanía de entrada la gente no quiere deuda política eso está como que dos y dos son cuatro pero están dispuestos como digo esta nueva clase política a renunciar a eso hacer toda esa reforma desde el 85 hasta el 200 y la juana que va pues dentro de eso toda la manera de la financiación y toda la forma es una gran pregunta que todavía queda sin respuesta todavía queda sin respuesta hasta que no tengamos sobre la mesa si en realidad se va a materializar ese deseo que tiene la población de un verdadero cambio mañana vamos a platicar con el magistrado Guillermo Wellman verdad don Guillermo Wellman que creo junto a Noel Orellana fue el único que dio la cara respecto a todos los inconvenientes y dificultades que se dieran y yo creo que don Guillermo ya va ya va también un poco cansado también es que no es fácil verdad estar en ese tipo de puestos sobre todo cinco años verdad y esto les ha tocado tres elecciones todo eso no quiere golpear creo que sería interesante que le preguntes a él que desde el punto de vista él es actual magistrado si estaría dispuesto a como miran ellos el cambio de elección del organismo Gerber Arevalo pregúntele a don Julio donde termina el poder de la constitución y comienza el poder del pueblo es de las preguntas más filosóficas verdad la soberanía el poder reside en el pueblo pero que es el pueblo no pueden ir todos a a reunirse por eso es que se delega en representantes de ese poder para que lo ejerciten me explico nosotros tenemos una soberanía representativa me explico no tenemos democracia directa tú elegís un diputado para que éste haga las reformas para que haga los nombramientos están delegando en ellos entonces el límite es la constitución a través de qué de sus representantes si es lo que dice Abel Alfaro si nos quitan la deuda política entonces exigimos seis dólares la hora para todos los trabajadores miren como le están diciendo es que te parece injusto decirles darles seis dólares a los partidos políticos y el trabajador no gana ni siquiera dos dólares la hora entonces ahí es donde entramos a esa valoración verdad creo que si el objetivo de la constitución era ayudarle a los partidos políticos para que tuvieran un arranque pues está bien pero a través de la campaña electoral en los medios de comunicación pero no para financiarte a ti de manera directa tu administración si porque si estamos hablando de esa herencia perversa de esa estructura que se creó la vas a cambiar o no la vas a cambiar o la vas a dejar así o va a ser la misma película con un actor diferente porque te conviene claro esas son las valoraciones otra pregunta de Walter Tamac doctor ¿por qué no hacen una verificación anual de los vehículos para evitar que esté circulando la ley lo contempla la ley contempla las revisiones técnicas vehiculares en el caso del transporte colectivo son dos veces por año el problema es que ha tenido más reformas que el postergar al igual que el seguro obligatorio pues pasaron casi 20 años y nunca se pudo implementar el seguro obligatorio igual con esa pregunta que hace él si eso se estuviese cumpliendo que la ley lo estipula verdad que se llaman revisiones técnicas vehiculares para garantizar bueno si aquí Natán entran vehículos descartados de los estados de dos hacen uno y el que lo compra cree que está comprando algo bueno que debería hacer prohibirse la entrada de ese tipo de vehículos pero hay voluntad de querer hacerlo muy bien gracias doctor por la plática y por la compañía será hasta cuando las circunstancias lo requieran siempre le agradezco la colaboración gracias Natán un saludo a toda tu audiencia que es muchísima nos vamos hoy vamos a tener consulta médica con el doctor la adelantamos porque miren se va de viaje así que vamos a tener un tema muy interesante 2 de la tarde en la poderosa YSKL las cosas como son radio así que y a las 5 de la tarde por supuesto como siempre y todos los días está fuerte está fuerte la cosa en arena verdad acaba de decir en una entrevista el presidente de arena el señor sabe que se aferra a la presidencia que él no va a renunciar por caprichos de unos cuantos unos pocos están cuidando 750 mil bolitas que le han dado y que parece ser les puede significar más dinero así como está la ley ahorita por la cantidad de votos que han sacado gracias a por supuesto dos diputados que entraron Marcela Villatorre y Francisco Lira y la alcaldesa de antiguo Cuscatlán Milagro Navas que es una institución política en el país que ya demostró que le pongan a quien le pongan la señora gana doña Milagro es cosa seria doña Milagro es doña Milagro tiene una marca y se alejó de los colores de arena es más te voy a decir es de los ejemplos típicos que los liderazgos locales se imponen sobre la bandera así es correcto totalmente de acuerdo y eso es lo que sucedió porque ella puso de moda el rosadito y con el rosadito ganó buenos días para todos y eso es lo que sucedió y eso es lo que sucedió y eso es lo que sucedió lo que sucedió Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Gracias por ver el video.